donde el señor me lleve y se van a quedar aquí con un nombre de Dios, a ver no es tan grande, pero el poder de Dios si es grande el personal no es tan grande pero sabe orar yo lo voy a utilizar, hay enfermos no hay enfermos, si no hay enfermos ya nos despedimos, levanta la mano que está enfermo oyentes, acá hay cerca de 4000 personas, pero hay uno nomás enfermo, aleluya también está enfermo, dos ya dos enfermos, aleluya pero vamos ahora pues todos, ya pero conmigo se está todo por un día se quedan aquí todos de pie aleluya aquí se va a quedar echando fuera demonios nuestro hermano diácono Perlichi ¿cómo te llamas Perlichi? ah Freddy Perlichi, ya, van a orar por Freddy Perlichi levantemos la mano todos sin ira ni con tienda, recibimos al hombre Dios con fuerza aplauso para el Señor Jesús aleluya aleluya con más testimonio aleluya más alegre las palmas para el Señor Jesús todos, todos alabando a Cristo gloria, gloria a Dios amén saludo a todos los presentes con la paz del Señor y Salvador Jesucristo amén vamos ahora por los enfermos pasen los que están enfermos pasen acá adelante para orar con imposición de manos amén gloria al Señor nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad amén vamos a orar por los enfermos y va a pedir ya para que se sane y va a pedir cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra personas que se sanaban quienes eran las personas que decían si tan solamente tocaré su manto seré sana tenga fe pida con fe al Señor Jesucristo Él le va a sanar claro que Él sabe cuál es su enfermedad pero para que usted se sane tiene que pedir y ahí vamos a pedir al Padre en el nombre del Señor Jesucristo gloria al Señor adelante su mano vamos a orar comenzamos a decir gloria, 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 gloria a Dios todos vamos a orar todos orando gloria, 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 gloria a Dios cierre sus ojos levante su mano pida para que reciba el milagro da gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, 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 aleluya Padre Santo Dios Todopoderoso Dios de Abraham de Isaac Dios de Israel poderoso eres Dios mío ten misericordia perdona mis pecados perdona Señor ten misericordia a ese pueblo Dios mío que ha venido a buscarte y te pedimos que envíes sanidad y medicina sanidad para su cuerpo Dios mío gloria, 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 gloria a Dios todos orando todos orando da gloria a Dios da gloria a Dios 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 libera Señor libera Dios mío tu palabra dice que si el hijo libertare seréis verdaderamente libres libera Dios mío manda poder Señor manda poder de los altos señores envíese fuego consumidores quema las enfermedades quema las dolencias espíritus inmundos van saliendo ahora va saliendo toda enfermedad toda dolencia espíritu de cáncer decida salga ahora salga de ese cuerpo arroja esa brujería para afuera y salga está derrotado Sedenás desespérate ahora no te escondes en ese cuerpo en esa vida tiene que salir en el nombre de Cristo te ato Sedenás te echó fuera sal demonio salga afuera en el nombre de Cristo Jesús libera, libera Señor todos orando gloria, gloria, gloria a Dios da gloria a Dios da gloria a Dios da gloria a Dios da gloria a Dios libera Señor libera Dios mío ven a sanar Señor aquella persona que está pidiendo ahí que le sane sánala aumentale su fe aumenta mi fe Dios mío sane el cáncer el sida la parálisis todo el tumor desaparezca ahora mismo tiene que salirse de Nás suelte ese cuerpo esa vida va saliendo va saliendo ahora hay poder en la sangre de Cristo Jesús gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios levante su mano la palabra de Dios dice con vuestras manos levantadas derrotaremos a nuestros enemigos todos orando gloria, gloria, gloria a Dios 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 libera, libera Señor libera Dios mío aquella persona que está oprimida por el diablo aquella persona que ha venido con enfermedades con dolencias salga sana y curada Dios mío para gloria y honra de tu nombre el milagro se ha hecho señores y atamos principados potestades atamos al hombre fuerte al diablo sus demonios y en el nombre de Cristo expulsamos demonios echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús poder en el nombre de Señor Jesús unger al mano de tus siervos Señor los pastores diáconos colaboradores colaboradoras Dios mío y en tu nombre Señor Jesús impondrán las manos como dice tu palabra sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán todos orando vamos a orar gloria, gloria, gloria a Dios libera, libera Señor manda fuego Dios mío manda fuego de lo alto consuma al diablo quema a sus demonios gritando salga Satanás ahora salga de ese cuerpo ahora dando voces salga en el nombre de Jesús libera, libera Señor todos orando gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios envía sanidad Dios mío envía medicina de lo alto gloria, gloria, gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios va saliendo Satanás ahora deja libre ese cuerpo ahora salga de ese hombre a esa mujer salga de ese niño a esa niña en el nombre de Cristo Jesús su demonio suelta ahora estás derrotado Satanás estás derrotado ahora en el nombre de ese Jesús pierde fuerzas y salga la sangre de Cristo tiene poder gloria, gloria, gloria a Dios da gloria a Dios da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya todos orando da gloria a Dios da gloria a Dios libera Señor libera Dios mío Señor Jesucristo venga a sanar venga a libertar libera, libera Señor tu palabra dice sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos se sanarán tu palabra verdadera y fiel Dios mío confirma, confirma ahora mismo manda fuego de lo alto quémalo al diablo quema Señor Jesús salga Satanás ahora estás descubierto Satanás que vienes para hurtar matar, destruir y hacer todo lo malo va saliendo ahora en el nombre de Cristo Jesús hay poder no te escondas Satanás suelta ese cuerpo suéltalo ahora vete de su vida sale en el nombre de Cristo Jesús la sangre de Cristo tiene poder libera Señor Jesús manda fuego Dios mío gloria, gloria gloria a Dios todos orando todos orando da gloria a Dios glorifica al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios libera, libera Dios mío libera Señor Jesús hay poder en la sangre de Cristo Jesús aquella persona que está pidiendo ahí está pidiendo el milagro Señor aumentale su fe y confirma la sanidad aquella persona que está en silla de ruedas hazla caminar con huesos nuevos órganos nuevos Señor y que se levante sana y curada como dijo Dios mío usted aleluya si puedes creer para el que cree todo es posible libera Señor libera Dios mío manda fuego Señor Jesús y lo ato al diablo en el nombre de Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios quema Señor Jesús al diablo gritando salga ahora manda fuego Señor Jesús oyente los demonios comienzan a salir dando voces por la boca de las personas salen dando voces por la boca de las personas ¿quién eres tú? a tu hijo la tengo yo la sangre de Cristo tiene poder está derrotado Satanás suelta ese cuerpo ahora pierde fuerzas y salga ahora todos orando todos orando libera Señor libera Dios mío manda fuego Señor Jesús libera libera Señor tiene que salir Satanás estás derrotado en el nombre de Señor Jesús confiesas tu derrota y vete vete de ese cuerpo libera Señor libera Dios mío en el nombre de Cristo te ato Satanás te echó fuera de ese cuerpo sal demonio en el nombre de Cristo Jesús gloria 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 a Dios seguimos orando seguimos orando levante su mano gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya hay poder en la sangre de Señor Jesús libera libera Señor libera Dios mío aquella persona aleluya gloria gloria a Dios que esté enferma sana liberta las brujerías de las hechicerías toda brujería trabajada en comida en bebida con tierra de muertos salga ahora la sangre de Cristo tiene poder espíritu y mundo salga ahora en el nombre de Señor Jesús gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios libera libera Señor libera Señor Jesucristo tu palabra dice Dios mío aleluya yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo opera Dios mío envía los dones de tu Espíritu Santo envía el don de milagro el don de sanidad opera ahí Dios mío envía el don de operaciones aquella persona opera la Dios mío envía sanidad envía medicina conforme usted lo ha prometido en su palabra más yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas dice Jehová da gloria a Dios da gloria a Dios 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 las personas han caído por tierra ¿por qué? porque están con espíritus inmundos acá adelante hay como cinco cinco personas mujeres también aparte los varones han caído por tierra y quedan como muertas eso está escrito en la palabra de Dios usted lo puede leer en la Santa Biblia San Marcos capítulo 1 versículo 21 San Marcos capítulo 9 versículo 14 y en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 4 eso está conforme a la palabra de Dios amén y vamos a levantar nuestras manos y todos digan conmigo quema Señor Jesús quema al diablo Señor Jesús espíritu inmundo en el nombre de Cristo sal de ese cuerpo salga y no vuelva más en el nombre de Señor Jesús dígame Señor Jesucristo y levántese y le damos fuertes aplausos para el Señor Jesús levántese levántese libre libre Cristo me hizo libre libre me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor libre libre para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor amén Señor Jesús levante su mano vamos a hacer una oración para que el Señor confirme después usted va a buscar la enfermedad que usted tenía si ya no la tiene puede pasar para que dé a su testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado levante su mano y oramos al Señor gloria 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 a Dios grande eres Dios mío todopoderoso eres Señor Jesús ten misericordia Dios mío no somos dignos de ver tu gloria tus maravillas Padre glorificate en este día Padre Santo confirma el milagro la sanidad que aquella persona ha venido Dios mío buscando ha venido buscándote Señor Jesús confirma el milagro confirma la sanidad aumenta su fe y reprendo demonios de duda de incredulidad los expulsamos los echamos fuera salga toda enfermedad dolencia salga en el nombre del Señor Jesús gloria a Dios amén ahora busque su enfermedad los que ya sanaron pueden pasar para que vean su testimonio amén si le queda un poco de dolencia ahí están los hombres de Dios para que le hagan otra oración y usted quede completamente sano y curado para la gloria de Dios amén gloria al Señor ya se acercan las personas ¿cuál es su nombre? Teología Rey Zurita hermano ya residió sanidad llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día lunes 27 de marzo del año 2023 si hermano tenía un dolor aquí en la boca y el estómago usted tenía un dolor en la boca del estómago después de las oraciones ¿cómo está usted? estoy bien ya no hay dolor ya no hay dolor ¿quién le sanó? Jesucristo ¿en qué iglesia? la cosecha aplausos contentos para el Señor Jesucristo la primera persona sana y curada para la gloria de Dios en la iglesia Pentecostal a cosecha seguimos conversando ¿cuál es su nombre? hermano Dios le bendiga esto voy a dar un testimonio del día lunes mi esposo se enronchó todito en la noche y yo le dije crees en el Señor que Dios te va a sanar ya me dijo y le comencé a orar a orar y reprender espíritu demonio de burjería demonio de maldad lo reprendí y le digo crees Dios que Dios yo sé que el Señor te va a sanar le digo y le comencé a bañar todito su cuerpo ¿y después de la oración? sí después de la oración le eché a borada lo bañé todito su cuerpo y de ahí le fue pasando poco a poco y entre tres minutos cuatro minutos ya le fue pasando a los tres y cuatro minutos después de la oración quedó completamente sano sano ¿usted es miembro de la iglesia? sí hermano todos los miembros de la iglesia Pentecostal la cosecha oran por el enfermo y el enfermo se sana porque Dios da dones a los hombres ¿está contenta? sí hermano ¿quién le sanó su esposo? el Señor Jesús ¿con las oraciones de qué iglesia? la Pentecostal la cosecha aplausos contentos para el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesucristo ¿cuál es su nombre? Tomasa cuente el milagro que he recibido llegando a la iglesia Pentecostal la cosecha hoy día lunes 27 de marzo del año 2023 a mí me ha agarrado el grano el grano me ha agarrado toda mi espalda lo que me pica el grano me ha agarrado el grano tengo dolor de barriga tengo tos tengo tos en mi garganta me ha agarrado ¿y ahora después de la oración? ahora he venido con dolor pero ahorita ya no hay dolor ya no hay dolor ya no hay esa ardencia esa dolencia de los granos ya está sana ¿quién le sanó? Jesucristo ¿en qué iglesia? en que está la cosecha aplausos para el Señor Jesús bendito y alabado sea el nombre de Dios damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesucristo ¿cuál es su nombre? el gloria Diosenia Costa ¿ya recibió sanidad llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha el día lunes 27 de marzo del año 2023? ya estuve con un me pegaron rochas en el cuerpo y ahorita me han sanado ya ¿así ha venido el día de hoy? sí y ahora no hay dolencia no hay dolencia ¿y quién le sanó? el Señor Jesús ¿en qué iglesia? en la iglesia Pentecostal a cosecha que Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesucristo acérquese ¿cuál es su nombre? Gladys Damián ya recibió sanidad llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día lunes 27 de marzo del año 2023 cuente el milagro me dolía aquí en la vientre pero ya estoy mejor ¿le dolía su vientre? sí, aquí me dolía pero ya estoy mejor ¿hay dolencia o ya no hay dolencia? ya no hay dolencia entonces usted está sana completamente ¿quién fue su sanador? el Señor Jesucristo ¿en qué iglesia le sanó el Señor Jesucristo? en la iglesia Pentecostal a cosecha aplausos para el Señor Jesucristo que Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús así es hoy entre los enfermos gratuitamente se sanan en la iglesia Pentecostal a cosecha y le invitamos para este miércoles grande campaña la campaña guerra contra las brujerías hechicerías macumberías y enfermedades incurables anota la dirección estamos en Chosica del Norte La Victoria altura del paradero morante en la carretera que conduce de Chiclayo hacia Reque aquí se encuentra la sede nacional de la iglesia Pentecostal a cosecha donde los enfermos sí se sanan acérquese ¿cuál es su nombre? Daniela ¿de qué le ha sanado al Señor Jesucristo llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día lunes 27 de marzo del año 2023 cuente el milagro hace dos días tenía un dolor muy fuerte en la parte de la espalda que no me dejaba ni dormir hoy día he venido incluso todavía con dolor pero después de la oración ya no no hay dolor no hay dolor ¿está contenta con el milagro? sí ¿y quién le ha sanado? el Señor Jesucristo ¿en qué iglesia? Pentecostal a cosecha y gratuitamente ¿verdad? así es aplausos contentos para el Señor Jesucristo gloria al Señor Jesús acérquese el amigo ¿cuál es su nombre? huile ¿de quién le ha sanado el Señor Jesucristo llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día lunes 27 de marzo del año 2023? mi papá no podía dormir dos semanas con el dolor de garganta ¿su papá no podía dormir dos semanas con el dolor de garganta? hay falta de aire y ofrecí darle mi testimonio hice mi ayuno y mi voto de 50 soles y ahora ya está recuperado ¿ya está sano? ¿ya no hay esa dolencia en la garganta? ya no hay dolencia ¿ya no hay y esa falta de respiración tampoco? con nada está curado ¿y quién le ha sanado? el Señor Jesucristo Dios responde los votos ¿verdad? sí responde aplausos para el Señor Jesús así es presentes y oyentes del programa La Voz de Salvación Dios responde los votos en la iglesia Pentecostal a cosecha este joven es un visitante su papá estaba enfermo pero él como ya viene la iglesia Pentecostal a cosecha ya nos visita hizo un voto con Dios y prometió a Dios dar su testimonio cuando el Señor le sane a su papá y hoy día de hoy ha venido porque su papá ya está sano y curado para la gloria de Dios seguimos conversando ¿cuál es su nombre? Fanny ya recibió sanidad llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha el día de hoy lunes 23 27 de marzo del año 2023 si quería dar un testimonio de mi bebé que le salió granos todito su cuerpo la cintura para arriba y le salía como postema y agarré agua orada y le puse todo su cuerpo y le ha secado total con el agua orada solamente si y también mi celular quemaba bastante como si iba a explotar agarré agua con mi mano le pasé todo ahora está bien frío increíble pero cierto aplausos contentos para el Señor Jesús bendito sea el Señor amén estas son las maravillas que Dios hace en estos últimos tiempos como dice Dios en su palabra la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ya y los milagros para que son para que las personas viendo los milagros se arrepientan arrepentidos o pereceréis dice el Señor Jesucristo ¿cuántos meses tiene su bebé? 6 años ya tiene 6 años secó toda su herida que tenía su granos todo ¿está contenta con el milagro? contenta ¿quién le sanó? el Señor Jesús ¿en qué iglesia? en la iglesia Pentecostal la cosecha Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesucristo aquí tenemos un niño acérquese ¿cuál es su nombre? Josué ¿de qué le ha sanado el Señor Jesucristo llegando a la iglesia Pentecostal la cosecha? cuente el milagro al amanecer el día viernes me robaron un torito y yo estaba buscándolo el día viernes con todos mis familiares les dije a mis vecinos si por ahí lo habían visto y me dijeron que no unos vecinos me dijeron que dos señores se llevaban un toro como a las dos de la madrugada y estaban tirando balazos y mi tía y mi tía me dijo que orara y que hiciera mi voto y yo oré hice mi voto y le prometí al Señor Jesús que iba a dar mi testimonio ¿y apareció el torito? si apareció luego mi tío me avisó que estaba en la comisaría que lo habían encontrado ¿y quién le ayudó a encontrar ese becerro a usted? el Señor Jesús milagro de Dios si ¿estás contento? si muy contento aplausos contentos para el Señor Jesús Dios no desampara a los que confían en Él amén es un niño tenía un ternero dice que le robaron el día viernes pero él hizo un voto y ofreció a Dios dar su testimonio para que su su becerro que se le habían robado apareciera y ha aparecido y el día de hoy está dando su testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado los votos son muy importantes y agradables ante la presencia de Dios seguimos conversando acérquese ¿cuál es su nombre? María Costa si es que ya recibió sanidad llegando a la iglesia Pentecostal a la cosecha hoy día lunes 27 de marzo del año 2023 cuente el milagro si me he descansado que temprano a las 3 de la mañana me pegó un dolor de barriga y le pidí al señor que me hiciera descansar porque me venía y para acá y tomé la guitorada tres veces tomé guitorada y le ofrecí un voto de agradecimiento y ya le traje y era todo que me descansé entre una hora y ya tuve descansada y me viene para acá ahorita y ya no tengo nada de dolor está completamente sanado quien fue su sanador el señor Jesucristo aplausos contentos para el señor Jesús con la oración y el voto que hizo esta persona recibió el milagro de parte de Dios amén tenemos una niña acérquese cual es su nombre yo volviendo usted es su madre a ver cual es su nombre Elena Elena de quien le ha sanado al señor Jesucristo llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha yo dame testimonio de ayer que me quemé la mano con aceite usted se quemó la mano con el aceite caliente eso es algo terrible terrible ardía bastante lloré a Dios dije que Dios me sana me da mi testimonio mañana y le puse agua orada y me quitó la ardiente y ahorita está sana y su mano está normal el aceite bien caliente se derramó mi mano todita y gracias a Dios ahora está sana para la gloria de Dios quien le ha sanado señor Jesucristo en que iglesia pentecostal a cosecha aplausos contentos para el señor Jesús que tremendo oyentes los milagros que Dios hace en la iglesia pentecostal a cosecha esta persona le cayó aceite hirviendo aceite caliente a su mano y lógico el aceite caliente hace daño quema la piel comienza a hacerse ampollas carne viva pero ella le pasó el agua orada que gratuitamente las personas traen a este lugar y en la oración de fe la levantan oran a Dios Dios unge esa agua y es de grande bendición amén gloria al señor seguimos conversando cual es su nombre gloria cuente el milagro que ha recibido llegando a la iglesia pentecostal a cosecha el día de hoy lunes 27 de marzo del año 2023 venía y el día viernes un atol bien fuerte un ahogo pero proponí un ayuno el día domingo y venir a la iglesia por hoy día amanecido sano y curado está contenta estoy muy contenta quien le sanó el señor Jesús confirme su nombre flor damián su club damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del señor jesucristo así es que oyente usted que esté enfermo anímese a venir a la iglesia pentecostal a cosecha que su venida no va a ser en vano estamos en Chosica del norte de la victoria altura del paradero morante en la carretera que conduce de Chiclayo hacia Reque en esta región de Lambayeque este miércoles grande campaña a partir de las 8 a las 7 de la mañana 7 de la mañana y 1 de la tarde quedan todos invitados la entrada es completamente libre para todos ¿ya sanó? tengo que dar testimonio tengo mucho dolor de cerebro dolor de cabeza los pies todo me duele mi cuerpo así ha venido usted sí así y ahora después de la oración ¿cómo está? un poco me ha pasado un poco pero todavía me duele ahí acérquese ahí a los hombres de Dios me ha dado otro testimonio en esta del agua que ha habido lluvia harta agua ha habido nosotros hemos estado como decir aquí había un río acá atrás había otro río y de ahí nosotros ahí con mis hijas porque vivimos en una sola calle y el agua corrida y el agua cero también pero nosotros y yo les decía y mis hijas ¿a dónde nos vamos a ir hija? no hay ni un alto donde irnos aquí estaremos que Dios nos va a cuidar que haga su voluntad el Señor que nos deje aquí Dios bendito y gracias a Dios ahí nos quedamos no salimos ningún sitio el agua corría allí pero nosotros allí milagro de Dios aplausos contentos para el Señor Jesús Dios sabe librar al justo gloria al Señor damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesucristo en esas inundaciones que ha visto dice la persona que por delante pasaba el río por delante su casa por atrás también pero ella confió en Dios que Dios iba a hacer su voluntad y la voluntad de Dios fue que las libró completamente no sufrieron daño alguno confiaron en Dios y no fueron avergonzados ¿cuál es su nombre? Karen ya recibió sanidad llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha el día lunes 27 de marzo del año 2023 el día domingo ayer estaba mi bebito con dolor de pecho y me puse a orar junto con la radio y prometí dar mi testimonio para que esté bien y se quedó dormidito ya notaba que lloraba por las dolencias su bebé estaba que lloraba con esa dolencia de pecho el día de ayer cayó enfermo pero usted oró a Dios prometió dar su testimonio y el bebé quedó sano para la gloria de Dios sí ¿quién fue su sanador? el señor Jesús aplausos contentos para el señor Jesucristo fuerte fuerte las palmas alábale a Cristo que vive para siempre da gloria a Dios seguimos conversando ¿cuál es su nombre? María Ventura hermano hermano quiero dar mi testimonio que yo he venido con unas punzadas debajo de mi seno ya estoy desde antiayera y al caer por tierra he sido sana y curada hermano y eso doy mi testimonio para el señor y por mi casa todas las noches este como se me saltan los gatos corren y no puedo orar pero yo sé que hoy voy a orar voy a poder orar está bien está bien ya y también le recomendamos que los días miércoles procure hacer sus ayunos contra las brujerías y traiga también sus botellas de agua orada y rígala rígala por su techo por su casa esa agua orada y su casa va a ser libertada por el poder de Dios está contenta con el milagro que ha recibido usted el señor Jesucristo primera vez que nos visito ya está viniendo yo ya vengo ya y se va a bautizar aplausos contentos para el señor Jesús viendo los milagros oyente las personas creen en el evangelio del señor Jesucristo y también esta persona se va a bautizar con la ayuda de Dios ¿cuál es su nombre? Verónica cuente el milagro que ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día lunes 27 de marzo del año 2023 he venido con bastante dolencia de la cabeza y ardor en la garganta pero después de la oración ya estoy sano está contenta con el milagro ¿quién le sanó? el señor ¿en qué iglesia? iglesia Pentecostal confirme su nombre Verónica que Dios le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del señor Jesucristo ¿cuál es su nombre niña? la Liliana Ventura ¿de qué le ha sanado el señor Jesucristo llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha el día de hoy lunes? el día viernes había yo estaba dentro de mi casa y tengo una tienda de mi mamá viene un remolino grande y entra para adentro un poco de aire y me ha hecho mal a mí después no podía caminar nada me dolía los brazos todo me dolía y acá atrás me duele todavía pero poquito nada más y qué hizo usted ¿oró a Dios vino a la iglesia? sí me fue a la iglesia con aburada y lo puse a orar todo y allí si puso parada no podía ni pararse nada se cayó en sus brazos todo allí se había quedado el remolino pero yo lo pasé con aburada y lo oré y se levantó mi hijita y ya está sana está caminando a ver camine niña para allá esta niña entró un remolino a su tienda y quedó que no podía caminar y ahora está caminando aplausos contentos para el Señor Jesús tremendos milagros que acontecen en la iglesia Pentecostal a cosecha y los hace Dios amén esta persona ya viene en la iglesia Pentecostal a cosecha y utilizó las armas espirituales que Dios nos ha dado oró a Dios y también le echó agua orada y quedó sana ¿es así? sana, sí y agarré un voto también para darme voto y hoy día cumplido con su voto ¿y ahí está contenta? sí confirme su nombre gracias a Dios y usted niña confirme su nombre Lila Liliana querido le bendiga la moracia por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús ¿cuál es su nombre? María ¿ya recibió sanidad llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha el día de hoy lunes 27 de marzo del año 2023? sí el día viernes me pegó dolor de barriga a mi hijito náusea diarrea fiebre los dos estuvimos mal hice ayuno oraba en la oración de las ocho y media a las cinco de la mañana y ahora estamos sanados y curados y ahora ¿cómo está su niño? está tranquilo ya está sano ¿quién le sanó? el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo escuchó su oración y le sanó a su niño ¿está contenta? sí confirme su nombre María damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesucristo acérquese ¿cuál es su nombre? Luz mi amo yo vengo a dar un testimonio hermano de una perita que yo estoy criando una finita lo criamos la perita está grande se enfermó le daba náusea no comía la perita se emplacó y entonces yo como yo voy a Lilecha allá a Fanfán y traigo mi agua dorada y con eso lo agarro lo baño a mi perita ahorita está santurada mi perita hasta los animales se sanan ya come ya cuida ya cualquier cosa está bien ya está gracias está contenta y contenta mi perita confirme su nombre Luz mi amo damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesucristo seguimos conversando ¿cuál es su nombre? Viviana Isique el milagro que he recibido llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha el lunes pasado yo esto me levanté pero con una dolencia en el pie que el diablo me decía ya no vayas a la culto de doctrina porque te está doliendo me dolía hasta la columna no podía caminar muy bien pero yo le pedí ayuda a Dios que yo quería venir a la casa del Señor a seguirme congregando y yo me he venido con la ayuda de Dios así cojeando me vine me oraron pero seguía con el dolor al otro el día lo mismo le dije le prometí a Dios dar mi testimonio y ahora estoy dando mi testimonio que ya es el día martes a la noche ya no me dolía nada la palabra de Dios dice sométete a Dios resistelo al diablo y de vosotros huirá el diablo quiso que venga a la iglesia pentecostal a cosecha pero usted se sometió a Dios los hombres de Dios oraron por usted y ahora está sana estoy sana no hay dolencia no hay dolencia quien le sanó el Cristo Jesús en que iglesia iglesia pentecostal milagro confirmado aplausos para el Señor Jesús la última persona cuál es su nombre Cristina quiero dar mi testimonio que Jesucristo me ha sanado de muchas enfermedades muchas dolencias y en últimas horas ya llené todos mis brazos toda mi cara de granitos pero con la agüita orada ya estoy feliz y con Jesucristo mi Señor ya está sana y curada si ya está quien fue su sanador sin otra clase de sin medicina alguna solamente con el agua orada y quien fue su sanador tomando el agua y flotando mi Señor Jesucristo en que iglesia en tecostal la cosecha aplausos para el Señor Jesús bendito sea el Señor gloria a Dios milagros aún mayores estarán acuenteciendo este miércoles en la campaña guerra contra las brujerías contra las hechicerías y contra las enfermedades incurables este miércoles a partir de las 7 de la mañana se dan inicios a las oraciones en la iglesia pentecostal la cosecha en la sede nacional anote la dirección oyente estamos en Chosica del Norte la victoria altura del paradero morante en la carretera que conduce de Chiclayo hacia Requi hasta aquí llegamos a la parte final también nos despedimos desde los estudios de cadena radiovisión a los estudios cortamos la transmisión se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús Freddy Perleche con la paz del Señor Jesús también nos despedimos de los que nos ven por la página web que Dios le bendiga y nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos